Bienvenidos a mi canal de YouTube. En este vídeo voy a mostrarles cuáles son los pasos que deben seguir para revisar cuando tienen problemas en las luces direccionales o en las luces de estacionamiento. Generalmente puede haber un problema con la palanca o paleta de giro, puede haber también un problema con el interruptor principal y también puede haber un problema con los fusibles de las luces direccionales que se encuentran bajo el tablero. Yo he desmontado en este caso los protectores que vienen aquí en la parte inferior y superior para poder tener acceso. Así como también puede haber un problema con el flasher como voy a mostrarles a continuación. Bien, bajo el panel de instrumentos vemos la caja de fusibles y también vemos al lado izquierdo el relé intermitente o flasher. Entonces en este caso vamos a revisar en la tapa de la caja de fusibles cuáles son los fusibles que corresponden a las luces direccionales así como a la señal de estacionamiento. Y también vamos a retirar el relé para poder hacer una inspección y mostrarles en un video posterior cómo se hace la revisión de este relé para verificar si funciona correctamente o no. En este caso pudiéramos simplemente reemplazarlo y posteriormente pues con la prueba podemos saber si funciona o no correctamente. Bien, como les decía la primera parte que debemos revisar son los fusibles de las direccionales así como de la luz de parqueo. Entonces en este caso este fusible que dice turn signal corresponde, se ve bien correcto, el turn signal corresponde a la palanca de izquierda y derecha. Ese es el uno que tenemos que revisar, este de aquí, verificar que se encuentre correctamente, que esté bueno más bien dicho, de 10 amperios. Y el otro fusible que tenemos que revisar es el que dice hazard lamp de 15 amperios que corresponde al botón de luces de estacionamiento. Entonces en este caso se prenden todas las luces y es de 15 amperios porque en este caso se prenden las cuatro luces de las intermitentes, las dos delanteras y las dos posteriores. Y en este caso del turn signal que es de 10 amperios solamente se prenderían bien sea las de izquierda o bien sea las de derecha. Acabo de extraer del panel de fusibles y relé, este relé que es el relé intermitente o flasher, también se lo conoce como relé blinker. Flasher y blinker son de palabras inglesas que significan que destella, que parpadea, eso es lo que realmente indica. Y como se dan cuenta tiene una única posición para ponerlo, hay un video que voy a publicar a continuación para que puedan ustedes probar este tipo de relés. No se prueba igual que un relé sencillo de 12 voltios que tiene solamente bobina porque como se dan cuenta este relé tiene en su parte interior electrónica para poder producir la apertura y cierre y de esa manera prender y apagar las luces intermitentes o direccionales según sea el caso que estemos necesitando. Bueno, una vez que hemos revisado el fusible, hemos revisado el relé de luces intermitentes o flasher y todavía, por ejemplo, no se ha encontrado la solución, podemos pensar que la palanca o la paleta de giro está con algún inconveniente. Entonces es muy fácil acceder a esta, simplemente hay que desmontar los dos cobertores que protegen esta parte y ya tenemos acceso a la paleta. O sea, tiene dos conectores, simplemente se los retira, acá está el uno y en la parte posterior se encuentra el otro conector, acá. Los retiramos y vamos a sacar todos los cables para que quede libre y ahora vamos a retirarlo, vamos a retirar la palanca para poderla revisar. Entonces tiene dos pestañas, se coge por arriba y por abajo la pestaña superior e inferior, se presiona y se va deslizando hacia afuera. Como se dan cuenta, como se dan cuenta ya tengo la palanca o paleta de giro ya extraída por completo. Con el multímetro ustedes pueden revisar, encontrar el punto común, pueden utilizar la función de continuidad. Ya les he mostrado muchas veces cómo hacer esto y por ejemplo pueden determinar si aquí en este caso, este punto de acá es el punto común. Y en el multímetro nos está indicando que tengo hacia un costado que está funcionando. Luego voy a pasar al otro, me paso a este costado, el multímetro, me está indicando que tengo continuidad. En este caso el problema no se encuentra en la paleta de giro, sino el problema puede ser otro. Entonces tenemos que revisar todos los fusibles, tenemos que revisar el relé y en este caso está descartada la paleta o palanca de giro. Para montaje se hace de la manera inversa, hay que presionar, acá están las dos pestañas, hay que presionar las dos pestañas y se va deslizando, tiene un pequeño riel, se desliza y tiene que sonar. Una vez que ha sonado ya está asegurado completamente mecánicamente y hay que proceder a hacer la conexión eléctrica y continuar con el diagnóstico del problema. En este caso estoy haciendo todas las pruebas para mostrarles desde lo más básico hasta lo más complejo que puede ser el daño. Aquí acabo de hacer la conexión de todos los conectores, como les mostré anteriormente. Aquí tenemos ya conectado el conector inferior y aquí el superior ya se encuentra. Hay que revisar, eso sí me olvidaba, hay que revisar que una vez que esté instalado funcione correctamente. Una vez que ya hayamos encontrado el problema, porque tiene un pequeño seguro mecánico que tiene que engancharse bien con el giro del volante. Si no, uno hace los giros y la palanca no retorna, entonces todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. En este caso se me ha trabado el volante y en este caso todavía no funcionan. Porque aparentemente el daño es de flasher, pero he continuado con todos los detalles para que se den cuenta cómo debe procederse. Por último, es importante que si no les funcionan, desmonten esta parte del panel y revisen este interruptor. Con ese interruptor ya tendrían todos los puntos cubiertos que serían fusibles. Los dos fusibles en el panel de relés interno, el relé flasher, la palanca de giro y este interruptor. Con eso seguro van a resolver el problema. Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad y les ayude a resolver cualquier problema con sus luces direccionales. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal y nos vemos. Hasta la próxima.